¿Laisy la tenés mucho más grande que los Ponja? Ok, eso fue cruel ¡WESA! ¡Qué pasuda! ¡Bienvenidos a... ¡Chachan, chachan, chachan! Al fin me llegó, boludo No sabés lo horrible que es vivir en Argentina ¡La puta madre! Lo tuve que pedir por importación porque... ¡Ah! Hasta que lleguen estas cosas a Argentina Nos faltan un par de años todavía Pero bueno, eh... Tuve que pagar cuatro veces su valor Pero te vamos a hacer un unboxing Para ver qué carajo trae acá adentro Yo más o menos ya sé por todas las revistas que fui viendo Pero no es lo mismo verlo con mis propios ojos Y la verdad que estoy un poquito jipeado Y por cierto, me vino con el celo Así que... Acá lo tenemos, todo bien bonito Por cierto, va a salir el Isaac en esta cosa Así que va a estar piola llevarme el Isaac al baño Y cagar jugando a Isaac Así cada vez que me maten voy a hacer la concha toda la ley ¡Pfff! El sorete cae bien A ver... Primero y principal, acá está la famosa pantallita de... Básicamente esta es la consola Aunque usted no lo cree Esta pantallita es toda la consola Yo lo veo y digo, no puede ser posible Esta cagadita de una consola Que emita 1080p Sí, sí, no sé cómo carajo habrán hecho Pero esta cosita transmite a 1080p 60fps en monitor o televisor Y acá es 720p a 60fps Y yo digo, ok... A ver Nintendo Trabajan con alienígenas o algo por el estilo Bueno, tenemos ahí la pantallita que sería la consola Más dos Joycoins Que por cierto, me estaba vibrando uno cuando moví algo Me hizo un colorcito y me asusté Ese colorcito, ese colorcito Bueno, en fin... Acá están los dos famosos Joycoin Que no son... Ni Joyty, ni Analogic, no, ni bosta Se llama Joycoin Que son para jugar así, qué sé yo O así, ¿no? Acá tenemos para poner el jueguito Acá tenemos para prenderlo El volumen Y ajá, las ranuras para poner los Joycoins Veamos, ¿qué más nos traes? Bueno, se me cayó la puta A ver pibito Me traes también La cosa esta que es para que los Joycoins Te funcione como Joyty Porque, onda Esto vos, en teoría, lo enganchas acá Sí ¡Oh! 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 Y lo mismo con este, ¿no? Eh Eh Ahí está Hasta acá, aquí ¡Esa! Eh Pero, onda que hubo un poco de influencia de Microsoft en este Porque hay uno arriba y otro abajo, ¿no? ¡Eh! 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 Pero, en fin No sé, parece cómodo Parece interesante Vamos a ver después cómo está el funcionamiento La web esta Y, bueno Después, por aparte ¿Cómo hago para sacarlo ahora? La puta madre ¿Cómo se saca esta cosa ahora? ¡Se me trabó! ¡Se me trabó! ¡Ah! ¡Ah! Tiene un botoncito ¡Eh! No se me trabó nada, chicos ¡Eh! ¡Se me prendió sola! ¡Se prendió! ¡Ay! Y ahora me dice conectarlos La puta madre Bueno, dale Volvemos al pasado y conectamos las cosas Dale Le tengo que hacer caso porque si no, no sé Tengo miedo de cagarla Bien ¡Oh! Me vibro y todo Me hace sonidito ¡Qué bonita ella! No sé si poner Japón, sinceramente Porque acá me salen bastantes países Pero el tema es que si pongo mi país No, después no voy a poder comprar una mierda Porque me tengo que poner otro país Porque si no, no me deja comprar Bueno, acá básicamente me dice que tengo que ver el acuerdo Y aceptar Acabo de leerlo todo, te juro Bueno, estas cositas las voy a configurar después Por ahora lo vamos a dejar acá, la consola Yo diría esto es para convertir tus Joycoins en un joystick Uno va para acá Ahí está Y el otro va Ahí está Ah, mira ¡Me estoy controlando! ¡Eh! Me siento especial y diferente Bueno, al fin Venía una piecita Sí, acá está Esta giradita La parás ahí Y te ponés a jugar ahí Sí, bastante incómodo el joystick este Pues yo me compré todos los aparatos Que me están por llegar Me compré básicamente todo Le voy a hacer un unboxing Supongo que de eso Pero bastante incómodo es, la verdad El agarre Yo pensé que iba a ser más incómodo Pero bueno, es livianito Bastante bonito Y... Ah, y tenemos acá Yo sé que más de uno habrán visto Los típicos boludos que revolotean demasiado los Joycoins Y destruyen televisores Toma, ahí va la pelotita Eh, bien, vamos los pibes Ja, ja, strike Vamos Ahí va de vuelta la pelotita Ay, mierda Eh, estás bien A ver si la puedo arreglar Toque de la sanación Funcionó Eh, arreglate sésamo Ey Aló, policía Es muy gracioso cuando pasa eso Pero gracioso para que lo vea Así que básicamente Eh, parece que Nintendo Empezó a tomarse más en serio este tema Y le puso esta cosa Básicamente para que no se te revolotee No le hagas mierda contra la pantalla Y... Ahí lo tengo Hay cosas Si vos haces así Porque si tenés un Jorge Le voy a pegar a la pelota Ay, perdón, facha Y bueno Básicamente si no tenés esto Se te va a la mierda Para básicamente obligar A que utilicen estas cosas Estas weas Son más grandes Y más accesibles Cuando tenés esta cosa puesta Porque si se lo sacas ¿Cómo se saca? No, se me volvió a trabar Auxilio Ahí está Porque acá tenemos lo mismo Pero son re chiquitos Y es como molesto, ¿no? Y es como que te obligan a usar esto Porque es un grandote La verdad una buena forma de decir Mira flaco No te hagas el boludo Y utiliza esto Porque se te va a ir el Joy-Con a la puta Y vas a destruir tu monitor Y no es lindo eso Ya que tenemos el otro Así que vamos a tener Para los dos Joy-Coins Perfecto Así que bueno Te llamaba a ver Un costadito Nintendo Switch Bueno, acá está la boludez Que leen los que no tienen Ni puta idea de la vida ¿Qué más trae? El cable HDMI El cosa es para enchufarlo Porque en medio como que si no lo enchufa No sé, estás en la vez ¿Y a tu qué es esto? Ah, esto ¿Qué es esto? Eso soy retraso a mental Esto es básicamente Para poder transferir La corriente A la mierda Yo pensé que esta cosa era la consola Cuando me dijeron No, 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 no Esta cosa de la consola fue como ¿Eh? Tiene como un montón de Ahí El HDMI USB Y lo cerré Te sale todo cómodamente por este lugar ¿Sí? Todo se da Está bastante piola Y me gusta el diseño Y bueno La cosa es que vos lo pones A la mierda acá Obviamente Lo tenés que tener conectado a un televisor Yo no lo tengo conectado a un televisor Pero yo lo voy a poner Porque soy especial Y listo Lo haces así Y bueno Con esto mandaría la señal al tele Y creo que es todo lo que trae Por cierto ¿Eh? Nuevo fondo por acá Me compré un nuevo mueble Porque medio como que Está medio hecho bosta Así que básicamente Este sería todo el pack Incluido Las dos boludeces Esta Y obviamente La consola Ahora Toca configurarla Porque tengo ganas de probar El Legend of Zelda Breath of the Wild Y por cierto Lo voy a abrir ahora mismo Mis dedos me dejan muy bien Así me gusta Eso me tengo una mierda de uña Bien Y gracioso porque Ve esta cosa gigante Y Me imagino Ve adentro y es como Eh Eh La era de los DVD De los CD A la puta La nueva generación Son los chips Ve esta giladita Ve esta giladita Esta linda giladita Cuesta de 1.503 mil pesos Depende a quien se lo compres Así que Básicamente perder esto Es como perder parte de tu alma Pero muestra mucho la cajita Eh Y eso está re pido De eso de que Lo pones Ya está jugando a la tele Lo saca Y te lo llevas a la cama Mi TV Que se yo Tele Ahí Tengo Netflix puesto No sé Que se pone un fondo Y te pones ahí Ajá ¿Cómo mierda se graba esta cosa? Yo pregunto Si ahora me entró el odor Con el gato me funciona ¿No? Con el controlador Y tengo Me tengo que comprar otra Pues si me tengo que comprar otra Yo quiero grabar Bueno, para el fin Voy a configurarla todo Y vamos a ver Que tal se da Y voy a tener que acomodar Un par de cositas Porque Veo como que tengo Bastante quilombo por ahí Acá Acá no tanto Bueno, un poquito Nada más Pero Bueno, el micrófono está ahí Tapando todo Pero por lo menos Ahí tengo todo ordenado Porque recién se arma el mueble Lo armé ayer En fin Vamos a acomodar las cosas Ok Y ahora estoy probando Lo que más me preocupaba Porque no sabía Si la captura que tenía Me iba a funcionar o no Y al parecer Si conecté Y ya me la está capturando Así que Genial Bueno, me descargué Este Splatoon 2 Y digo Uh, Mortal Un juego gratuito Porque estaba gratuito Digo Vamos a jugar La cuestión es que Entro y pasa esto Boom Conecté en internet El servicio no está disponible Actualmente El evento Splatoon 2 Aún no ha comenzado Y ahí me quedé con mi cara de Pero en fin Lo que yo voy a hacer ahora Es Un juego que sí tengo Lo vamos a poner Lo bueno es que lo puedo transportar Tranquilamente Si tengo ganas de jugar Para grabar Lo pongo acá Si tengo ganas de jugar Allá Lo muevo allá Es re cómodo Boludo Así que bueno A ver Esto va acá adentro Ahí está Oh, mira Ahí apareció Perfecto Y Iniciar Oh my gosh Oh Y ahí nomás No tiene que instalar nada Ah, genial Medio chiquito el texto Creo que le quita un poco de epicidad Que sea un texito así Ahí va Ahí va Ahí me gusta un poco más Abre los ojos Mano Despierta, Link Oh my gosh Para las fangirls Ahí lo tienen en pelotas Hola, Link Pasaste por muchas transformaciones Cada juego es diferente Ok Quiero saber con cuál salto Con cuál salto ¿Qué carajo? No tengo nada en la mano ¿Saltar con X? ¿Con el de arriba? ¿What? ¿Por qué se salta con este? Re incómodo Bueno, da igual Me tenía muchas ganas A este juego No sé si lo voy a subir Para el canal O directamente Lo voy a jugar por mi cuenta Examinar Illuminati Eh, bueno Te servirá de guía Ahora que saliste De tu letargo De tu letargo ¿Pero qué me pasó? La puta madre Ay, me vibro Me vibro Como a él Ok Por lo que tengo entendido Este juego es Muy, pero muy extenso Mundo abierto Y Y tiene pinta De que se va a la mierda Bien, me abrieron Al fin me puedo ir a la puta Eh, cofre Cofre Camiseta vieja ¿Qué carajo? Equipa las armas Con esa hueá Ok, te vamos a vestir Ok, creo que me lo voy a pasar bien Pero parece ser Que todo funciona de 10 Está todo a pedir de boca Y la verdad Me llamó mucho la atención La consola Y bueno Eh, van a dejar de ver Por un segundo Porque No revimos, pibe Ya me voy a jugar Zelda No revimos, pibe